Ese no me corresponde a mí, obviamente agradezco la invitación, pero particularmente venimos a la toma del nuevo jefe militar de la plaza, el general Buchan, con quien ya conversamos, estamos a sus órdenes para seguir coordinados, como lo hicimos con el general Enríquez en su momento, el general Gaudencio y ahora el general Buchan. Mantenemos la disposición de tener una estrecha coordinación. ¿Por qué se destacó el momento de la soberanía? Son temas estatales, eso siento que es importante que se vean con la gobernadora o con el secretario de seguridad pública. Lo que sí puedo informar es que el día de mañana estaremos en la colonia 16 de septiembre. Hay una sugerencia que hizo el general Saúl Hernández Jaimes, comandante de la quinta zona, de intervenir en las colonias que sean más conflictivas. Entonces el ejército mexicano ha estado trabajando, haciendo algo de limpieza y presencia comunitaria, todas las dependencias o muchas de las dependencias del municipio y mañana a la solce. Antonieta, a la solce, ¿verdad? Es de nueve a una, pero el protocolo es a las once. De nueve a una, el protocolo es a las once, mañana y vamos a estar. Es importante porque es un trabajo que se establece en coordinación con el general Saúl Hernández, comandante de la quinta zona y seguramente ahí estará el comandante del jefe militar de la plaza, el general Buchan mañana. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Pues la situación, un poco lo que ya hemos venido haciendo de intervención social en las cruzadas, pero ahora acompañados por el ejército mexicano que está inclusive limpiando algunas de las zonas de la colonia, tratando de hacer una intervención social buscando aumentar la cultura de la paz en las colonias y lo vamos a seguir haciendo durante todo el año. Lo acordamos el general y yo hace un par de semanas, lo echamos a andar, lo está coordinando aquí Atención Ciudadana, Antonieta Mendoza, y lo seguiremos haciendo permanentemente. ¿Qué otros colores están identificados? No traigo el dato en este momento, pero se van moviendo, ya lo habíamos comentado, se van moviendo, entonces conforme se vaya dando vamos a ir y será en donde hay mayores incidencias.